Gracias por seguir con nosotros en Gerencia para Todos. Tenemos otra conexión remota con el señor Edwin Ojeda, gracias al equipo de telecomunicaciones de TN o Radio, dirigido por el ingeniero Antonio Calderón, las operaciones de cabina de Giorvelis Suárez Darwin Campos y al director general de la estación, señor Rafael Casella. Seguimos en Gerencia para Todos. Vamos a hacer conexión con Edwin Ojeda, director de IES Emprende. Adelante, Edwin, ¿estás con nosotros? Hola, Rafael, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Excelente, Edwin. Te escuchamos muy bien. Edwin, queremos, como siempre, que nos actualices sobre las actividades de IES Emprende y sobre los temas que preocupan a los emprendedores en esa casa de estudios. Bueno, quiero empezar recordándoles sobre el evento que seguramente ya Vanessa le mencionó, el evento sobre Madres Emprendedoras que tenemos este próximo jueves 26 de mayo de 8 y media de la mañana a 12 de mediodía aquí en el IESA. Y, bueno, básicamente lo que queremos es enfocarnos en cómo financiar un emprendimiento. Vamos a hablar sobre mujeres emprendedoras, el financiamiento de la banca, el acceso a la cartera de crédito que tiene la banca para emprendedores, el crowdfunding a los venezolanos y monetizar mis redes sociales. También vamos a hablar sobre algunos casos de éxito. Oye, me interesan dos temas ahí, el de monetizar las redes sociales. Ese tema me interesa. ¿Tú puedes adelantarme algo en ese sentido? Bueno, lo que te puedo adelantar o lo que te puedo adelantar es que tener presencia en redes sociales debe tener claro cuál es el objetivo. ¿Para qué quieren ustedes tener presencia en las redes sociales? Y, bueno, vamos a tener algunos consejos. Una experta, no sé si la conoces, Cindy López. Sí, sí, cómo no. Pero no es la cantante. No, Cindy López, no. Sí, sí, sí. Cindy López, quien nos va a hablar sobre cómo saber cuál es mi objetivo en las redes sociales y cómo aprender a maximizarlo, ¿no? Muy bien. No se trata de tener cuentas por tener cuentas nada más para postear fotos y, no, hay que tener una estrategia clara. Y, bueno, Cindy nos va a hablar sobre eso. Me interesa mucho. Y el otro tema que tocaste es el del crowdfunding. Crowdfunding. Me interesa mucho ese tema también. ¿Cómo ha funcionado eso en Venezuela? El crowdfunding, digamos que estamos en las primeras etapas, ¿no? Del crowdfunding aquí en Venezuela. Vamos también a dar algunos consejos. Pero explícanos qué es. A las personas que nos están escuchando. Una metodología para financiar proyectos o financiar empresas es algo, digamos, relativamente nuevo. No es algo... No es algo tradicional como el financiamiento a través de bancos o a través de terceros, sino en la cual uno, digamos, postea una idea y varias personas van colaborando o van aportando un monto para que esa idea se lleve a cabo. Por cierto, lo importante ahí es la formalización de eso, ¿no? Porque se supone, o el modelo del crowdfunding es que de una manera prácticamente masiva muchas personas se convierten como accionistas, colaboradores, financiadores de una idea, de un emprendimiento, de una máquina financiera. Sí, no necesariamente se convierten en socios, pero... Pero sí, bueno, en algunas esquemas sí se convierten en socios, ¿no? Sí, no, pero de alguna manera colocan el dinero y esperan un rendimiento. Exacto. O algunos lo que te esperan es, por ejemplo, si es un producto, bueno, que le manden una muestra y ya, y se ve que estoy yo. Claro, no, hay varios modelos, hay varias modalidades. Hay varias modalidades. Claro, pero la gente, bueno, en Venezuela, todos los emprendedores, aquellos que no puedan construir una máquina financiera, bueno, pueden ser accionistas de una máquina financiera o intervenir en un crowdfunding, el caso, el caso particular, pues, de cada emprendimiento será más o menos atractivo para los inversionistas o para otras personas, porque hay una etapa también que nosotros le hemos dado mucho énfasis aquí en Gerencia para Todos, en que las personas se convierten en inversionistas. No necesariamente son, no necesariamente son emprendedores, sino que son inversionistas, es decir, invierten en otros. Correcto. Exacto. Entonces, el crowdfunding lo que se trata es de una cooperación colectiva, ¿no? Básicamente, eso es lo que significa, se da la traducción exacta en español, ¿no? Exacto. Cooperación colectiva. Así es. Mira, ¿qué otras cosas tienes para nosotros, para los constructores de la máquina financiera y esa emprendedora? ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos el evento de este jueves y tenemos el próximo lunes el inicio de la nueva corte de Emprende. La nueva corte de Emprende, bueno, cada 15 días nosotros lanzamos una nueva corte. en la pasada se inscribieron 15 emprendedores, en esta esperamos también 15, 20 personas y les recuerdo o para los que no nos conozcan que Emprende es un programa de formación a distancia para emprendedores. Nuestra propuesta de valor es que las personas elaboren un plan de negocio y una de nuestras diferencias es que siempre está acompañado por un mentor certificado del IESA. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a Edwin Ojeda, director de Emprende IESA que está todos los lunes aquí en Gerencia para todos con nosotros informándonos sobre qué hace y ese emprende para ayudar a todos a construir nuestras propias máquinas financieras y este jueves por favor repite la actividad que existe este jueves para todos los emprendedores allá en IESA. Sí, tenemos este jueves un evento en nuestro tercer evento consecutivo sobre madres emprendedoras donde rescatamos y valoramos el trabajo de las mujeres madres que se deciden emprender. Bueno, muchísimas gracias al licenciado Edwin Ojeda desde IESA Emprende. Hasta luego. Seguimos contigo el próximo lunes. Este programa no, no, acuérdate que aquí no despedimos a nadie, siempre siguen con nosotros. Hasta el próximo lunes. Saludos a todos nuestros amigos de IESA. de IESA. de IESA. Gracias.